Chuta, 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 chuta Vueltecita, vueltecita, vueltecita Ahora todos vamos a bailar Ojo de Margarita ¿Quién es aquella palama? Mira ya, que está llorando tan triste Mira ya, ¿Quién es aquella palama? Mira ya, que está llorando tan triste Mira ya, ángel dile que no llore Mira ya, con el corazón herido Mira ya, ángel dile que no llore Mira ya, con el corazón herido Niohachoripoy nere kai ki mirayaya, niohachopasa nere kai ki mirayaya Niohachoripoy nere kai ki mirayaya, niohachopasa nere kai ki mirayaya Guajaste puri naikipa mirayaya, runapagua sepunate mirayaya Yaki te puri naikipa mirayaya, runapaya tatan kuna pe Y así bailamos en Santiago de Chocounos Nos vamos para Naramate, Ocaña, Sonconche, Frigal y todas las cabezadas del sur ¡Sí, señor! Tanto la vuelta, tanto la vuelta, tanto la vuelta, sí Palomita Blanca, Jaugina, aquí has venido tan lejos Hacerte cortar las alas con las tijeras del amor Hacerte cortar las alas con las tijeras del amor Palomita Blanca, Jaugina, aquí has venido tan lejos Hacerte cortar las alas con las tijeras del amor Con las tijeras del amor Vamos bailando, Ramón, Reyes, Pedraza y Esposa Nos vamos por Ocaña Jala, jala, jala ¡Core, core, core! ¡Vamos, baile, dale! ¡Ahí está! La familia de Nesma, tu baile Así se baila, así se baila ¡Jueve, core, core! ¡Jueve, core, core! Dale duro, saco largo No seas cobarde, saco largo Dale duro, saco largo No seas cobarde, saco largo Si eres cobarde, saco largo Si eres cobarde, saco largo Sería una vergüenza Mira, ay, ay ¡A ti, grande azul! ¡Y esposa! ¡Mónica Rojas! ¡Una huetecita más! ¡Fueron pocadas, pocadas! ¡Mira que están tocando! ¡Los cautivadores de azul! ¡Echale agua, échale agua! Chihuaco, chihuaco ¡Maldito chihuaco! ¡Chihuaco, chihuaco! ¡Maldito chihuaco! ¿Qué cosa tiene aquel chihuaco Que me está mirando? ¿Qué cosa tiene aquel chihuaco Que me está silbando? Sigue, sigue silbando Sigue, sigue mirando Sigue, sigue silbando Sigue, sigue mirando Asentaremos una denuncia ante la justicia 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 Corran, corran por aquí todos los muchachos Corran, corran por allá todas las muchachas Una vueltecita, vamos a la ronda Otra vueltecita, todos a la ronda Una vueltecita, vamos a la ronda Otra vueltecita, todos a la ronda A ver, a ver, a ver Todo el mundo haciendo las notitas El que no lo hace, sin para la multa Ya me voy, ya me estoy yendo Ya me voy, ya me estoy yendo Si estoy aquí, vuelvo a pelear algún día Si me muero, tal vez ya no será Ya me voy, ya me estoy yendo Ya me voy, ya me estoy yendo Si estoy aquí, vuelvo a pelear algún día Si me muero, tal vez ya no será Si es que estoy aquí, volveré algún día Si me muero, tal vez ya no será ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Vamos, vamos, bailando, bailando! ¡Tres manos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Los vasos! ¡Arriba! ¡Y flor de margarita! ¡Más arriba!